El 80% de todo lo que se exporta en la cadena textil es producto terminado. Nuestro reto es que ahora se venda la marca peruana, porque lo que se está vendiendo ahorita es el sourcing, o sea la producción para un tercero. Pero estamos en este estadio en tratar de ya promover a nuestros diseñadores o las marcas peruanas para que entren al mercado directamente con el intangible de una marca propia. La historia que cuenta el producto, y es ahí donde Perú tiene un potencial, no tiene ventajas por el tema de la alpaca. Tú sabes que el 80% de la producción mundial de la alpaca está en el Perú. Y este consumidor que ahora es Millenium, que compra por redes sociales, ya no está buscando una marca masiva, está buscando una marca que de alguna manera vaya con la diferenciación. Y es ahí donde marcas pequeñas tienen la posibilidad de entrar al mercado, sin necesidad de tener un presupuesto muy grande en marketing. Porque las redes sociales ayudan a que eventualmente se posicione como una marca emergente que va creciendo desde poquitos. ¿Qué es lo que está pasando?